Evangelio del día viernes 6 de septiembre de 2024, viernes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario, lectura del santo evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quitan al esposo y entonces se ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor El evangelio del día de hoy, según San Lucas, nos muestran a los fariseos cuestionando a Jesús de por qué sus discípulos no ayunan cuando los discípulos de Juan se ayunan. Y Jesús les da una respuesta que los dejan desconcertados. Y que es que los amigos del esposo, cuando están en la fiesta con el esposo, cuando ya se va a casar, los amigos íntimos del novio ayunan, ¿no? Acompañan al novio, futuro esposo en la fiesta y participan con él. Ya habrá momentos en que se les quite el esposo y entonces pues tengan que ayunar. Esta primera parte me gustaría como puntualizarle. ¿Qué significa ser íntimo amigo de Jesús? ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús con esto? ¿Que no ayunen? No. Quiere decir que habrá momentos en que no necesitan ayunar y habrá momentos en que sí necesitan ayunar. ¿Y por qué? Porque habrá momentos en que el alma necesite del ayuno para poderse sostener en las pruebas. Que el Señor le permite el ayuno para poder vivir en su voluntad. Nosotros recordemos que aunque el Señor dice que cuando el esposo ya está con el alma porque ya vive en el reino de la divina voluntad, pues ya no le pide más sacrificios a Luisa. Aunque le pide un gran sacrificio, sigue estando inmóvil en su cama, sigue estando sin salir a la calle, sigue comiendo poquísimo, sigue mortificándose, orando. Y aún cuando el esposo vive con ella, que es Jesús, es más que su amigo íntimo, es su esposo. Pero que habrá momentos en que tenga que ayunar el alma y habrá momentos en que no tenga que ayunar porque está de gozo. Está con Jesús, que es el verdadero esposo, y eso le hace partícipe de la felicidad de Jesús en ese momento en que se tiene de cerca a Jesús. Eso es lo que quiere decir. Eso no quiere decir que no, definitivamente que no ayunemos, ¿no? Quiere decir que habrá momentos para ayunar y hay momentos para no ayunar en toda nuestra vida. Yo así lo comprendo, incluso en el caso de Luisa Picarreta. ¿Por qué? Porque pues ella, vuelvo y repito, pues comía poquísimo. Y si vivía la crucifixión, no creo que tuviera la capacidad de comer muchos alimentos. Y si le daban alimentos y devolvía los alimentos completos, casi en el estado que se los habían dado hasta o hasta mejor, con mejor olor y mejor todo, pues no creo que, que estaba diciendo, que no se está diciendo el Señor. Que la persona conforme va avanzando hacia la patria celeste, pues se va despojando de todo. Le costará más, le costará menos, pero ya el alma vive en otro, en otro estadio, en otra, en otra altura espiritual. Y habrá momentos en que el Señor nos pida ese trabajo espiritual del ayuno porque quiere llenarnos de él, quiere que nosotros abandonemos las cosas del mundo y empecemos a prepararnos para la patria celeste. En la patria celestial, mientras no resucitemos con nuestro cuerpo, en el final de los tiempos, no necesitaremos comer, necesitaremos beber agua, ni agua necesitaremos beber. Entonces, el reino de la divina voluntad está hecho por despojarnos de todo, menos del esposo. Y ya con el esposo, pues ya no vamos a necesitar nada. Yo tengo, dice, yo tengo otro alimento que es la voluntad de mi padre. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? El verdadero alimento, que es la voluntad, el reino de la divina voluntad. Por eso no necesitaremos más comida y veamos, por ejemplo, al padre Pío que tuvo inedia, no sé, creo que eso fueron de nueve a diez años o quizás hasta más. O Santa Teresa, veintiséis años. Y muchos santos dejaron de comer y vivieron por mucho tiempo. Y solamente se alimentaban de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Jesús así lo quiere, que finalmente vayamos despojándonos de todo, de todo lo cuanto tenemos en la tierra, que no es del cielo y que es parte de nuestra vida terrena, pero que poco a poco nos irá despojando de todo, de los afectos, de los goces, de la tierra, de la comida, de la bebida, de comprar una ropa bonita, de ir a fiestas. Iremos a la fiesta del cielo, pero será diferente. Entonces, nosotros tenemos que aprender qué maravilla es que el Señor nos vaya enseñando lo que es convivir con el esposo, como lo hicieron los apóstoles en ese momento de su vida, que convivieron con el esposo, no les pidió ayunar porque iban a vivir momentos realmente dramáticos, dolorosísimos, hasta que fueran privados de la vida, con el martirio por ser testigos de Jesucristo. Entonces, ¿qué era más valioso en aquel momento? ¿El ayuno o su convivencia con Jesús? Pues su convivencia con Jesús. Y el gozo de estar con Jesús, pues eso es lo que vive el alma en el reino de la divina voluntad, el gozo de estar con Jesús. Jesús ya no necesita ni comer. Pero eso es cuando llegue ese momento, ese momento de que ya convivamos con el esposo, ya vivamos en el reino de la divina voluntad. Mientras, tenemos que ir haciendo aquello que Dios nos va marcando como parte de nuestro crecimiento y el despojarnos de nosotros mismos y de aquello que nos separa de Dios. Además, dice algo muy lindo aquí y que nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo porque cuando lo lave va a echar a perder el nuevo y el viejo. O nadie echa vino nuevo en odres viejos, ya que el vino nuevo revienta a los odres viejos. ¿Verdad? O sea, eso lo nuevo con lo nuevo y lo viejo con lo viejo es lo que nos quiere decir. ¿Y qué nos quiere decir esto Jesús? ¿Qué nos quiere decir? Nosotros tenemos que aprender lo que es el crecimiento espiritual y el mundo de la patria celeste que no es de este mundo. Nosotros estamos en el mundo pero no somos de este mundo y nos escandalizamos con las cosas de Dios. Nos escandalizamos. ¿Y saben qué? No nos debemos escandalizar. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando vemos a un Abraham que Dios le pide que le sacrifique a su hijo, pues sería que escándalo. Si es Dios el que da los diez mandamientos y cómo le pide que mate a su hijo, pues por eso mismo. Porque él es el dador de los mandamientos y entonces le pide ese sacrificio que realmente no lo ejecuta. Es una prueba para Abraham. Pero podría ser escandalizante. O de aquella mujer judía, Ruth, a la que le pide que se acueste con un hombre que tiene al pueblo judío casi destrozado, con Olofernes, creo que se llama, y que se acueste con él y lo mate en el lecho. Imagínense, y lo mata y libera al pueblo judío. Entonces son cosas que podrían escandalizarnos, pero no nos escandalicemos. Tenemos que entender que nosotros vivimos en la verdad relativa, que es la verdad que hemos comprendido a través de las verdades de salvación, pero vamos hacia la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es la que se vive en el cielo y Dios nos prepara para ella. Por eso dice, eso no quiere decir que tienes todo lo que aprendiste. No. Quiere decir que usa lo que ya aprendiste con renovada visión, con renovado encuentro y usa lo que necesites y lo que ya no se necesita, pues ya no. Porque antes era todo la ley y ahora con Jesús es la ley del amor. Pero con el amor vives como más profundamente la ley y la cumples mejor y es mucho más exigente. ¿Eso le quita su valor a la ley? No. Le da su valor, pero le da una plenitud de valor con el amor. Que se ama y haz lo que quieras que nos decía San Agustín. Si tú amas, vas a ofender a tu prójimo, vas a ofender a Dios, ¿no? Vas a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ser íntimo de Jesús es comprender que él es nuestro dueño, que nosotros le pertenecemos, que nos ha pagado con su sangre preciosa y que ya no nos trata como sirvientes, como sus criados. No, aunque es Dios, nos trata como qué? Como sus amigos. Y ser íntimo de Jesús es reconocer su presencia y disfrutar su presencia. Y cuando él nos pida desprendernos y despojarnos de las cosas, que lo hagamos con alegría. Con alegría, aunque sea despojarnos de la vida o despojarnos de las cosas materiales, o despojarnos de nuestros amigos, o perder nuestros familiares más queridos, entrégaselos a Dios. Entrégaselos a Jesús. Son de Él. Para que seas su íntimo amigo. Para ser su íntimo amigo hay que amarlo sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso te hace íntimo. Incluso más que a ti mismo, como Jesús nos amó. Nos hace íntimos. Seamos íntimos de Jesús. Amemos profundamente a Jesús. Disfrutemos con el Esposo. Abiertos a la verdad, a la totalidad de la verdad y a la verdad plena. El Espíritu Santo les dará la verdad plena, dice Él. Pues lo que tenemos ahorita todavía no es la verdad plena. Estamos viviéndola. Estamos descubriéndola. Estamos llegando al reino de la divina voluntad. Ahí vamos a encontrar la verdad plena. Y no toda, ¿eh? La vamos a encontrar completamente en el cielo. Y ahí Jesús a veces ha dicho que ni ahí sabremos todo. Interesante. Abrámonos, abrámonos a encontrarnos con el Esposo, a ser amigos del Esposo, a disfrutar de su presencia. Y cuando no la tengamos, disfrutemos también esa ausencia para valorar más a Jesús. A ese Esposo perfecto de nuestra alma que nos quiere perfectos como su Padre celestial es perfecto. Que Dios te bendiga.